Comienza tu día con una rutina matutina positiva. Dedica tiempo por la mañana para practicar, hacer ejercicio, meditar o practicar algunas actividades que te traigan paz y claridad mental. Esto te ayudará a empezar el día con energía positiva. Establece metas claras y idealistas. Planifica tu día de manera organizada, estableciendo metas claras y alcanzables. Esto te ayudará a mantenerte enfocado en tus objetivos y a mantener una actitud positiva al ver tu progreso. Tómate descansos y haz pausas activas. Es importante tomar descansos durante el día para desconectar y recargar energía. Realiza pausas activas como dar un paseo, estirar o simplemente tomar aire fresco para mantenerte tu mente fresca y enfocada. Practica la actitud. Te agradece por las cosas buenas que tienes en tu vida, por las pequeñas alegrías y los logros diarios. Practica la gratitud. Te ayudará a mantener una actitud positiva y a enfocarte en lo bueno que te rodea. Encuentra tiempo para autocuidado. Dedica tiempo a cuidar tu cuerpo, mente y espíritu. Ejercítate. Come saludable. Descansa lo suficiente y encuentra tiempo para hacer actividades que te apasionen y te hagan feliz. El autocuidado es fundamental para mantener una actitud positiva y enfocada en el día a día. Voy a ti. Siempre positivo, nunca negativo. Trabaja un día a la vez y vas a ver que vas a lograr tu meta y tus sueños. Nunca te quite.